Hola queridos amigos, reciban ustedes un cordial saludo, nuevamente con ustedes Adriana Abril, he estado un poco ausente del canal pero aquí ya me tienen de nuevo, en el día de hoy vamos a realizar un collar muy fácil de hacer, como para aquellos detalles que nos resultan de repente y que queremos halagar a una amiga o a una hija o a alguien especial con que queremos hacer algo con nuestras propias manos, así que que les parece si vamos al taller, nos ponemos manos a la obra y ya saben, vamos. Bueno queridos amigos, ya nos encontramos aquí en nuestro taller en el día de hoy, vamos a realizar el colgante o collar te quiero mucho, así se llama, TQM, es este que tenemos aquí, es un colgante muy fácil de hacer, muy lindo, muy novedoso, para obsequiar a aquellas personas que queremos demostrarle cuánto nos interesa, cuánto nos importa, a nuestra hija, a nuestra madre, a nuestra amiga, a nuestra hermana, en fin, a la persona que deseemos. Aquí tengo otras versiones, recordemos que en cada diseño podemos aplicar a gusto los puntos que hemos ido viendo a lo largo del canal. Vamos a necesitar entonces hilo encerado, en este caso vamos a utilizar este de color verde, vamos a necesitar dos avalorios, voy a utilizar una bolita pequeña dorada, en este caso esta es de acero, y vamos a utilizar una piedra natural, pero ustedes pueden utilizar la que en el momento les quede mejor. Así es de que vamos a dar inicio con las medidas de los hilos. Vamos a necesitar 5 hilos, cada uno de ellos de 50 centímetros, de igual manera abajo en la cajita de descripción se encuentra toda la información con respecto a los nudos que vamos a utilizar y a los materiales. También vamos a necesitar un hilo aproximadamente de 1,50 de largo, así es de que manos a la obra e iniciemos. Vamos a tomar uno de nuestros hilos cortos, lo doblamos a la mitad y hacemos en el doblez, en esta parte hacemos un nudo, lo llevamos bien al extremo, que nos quede bien a la puntita en el extremo, perfecto, que nos quede allí y por aquí vamos a pasar nuestro avalorio dorado. Vamos a apoyar con uno de nuestros alfileres, vamos a apoyarnos de aquí y vamos a hacer un nudo sencillo, un nudo simple, firme hacia arriba, muy bien. Vamos a colocar sobre estos dos hilos que nos quedan aquí abiertos con nudo de alondra, recordemos que los nudos los vamos a dejar en la caja de descripción. Con nudo de alondra doble, vamos a hacer un nudo de alondra doble, vamos a hacer una lazada por el lado derecho y otra lazada por el lado izquierdo. Muy bien, vamos a colocar el otro hilo por el lado derecho en esta cuerda, de igual manera con nudo de alondra pasamos por el óvalo, templamos, vamos a correr estos para acá, tomamos una de las dos, pasamos por debajo, dando un giro por la parte posterior, luego por el lado derecho, vamos a correr para que se nos vea mejor allí y templamos, muy bien. Vamos a tomar en cuenta aquí que ya obtenemos tres hilos, o sea que nos faltarían colocar dos. Bien, vamos a tomar en este momento los dos hilos del centro, cruzamos entre sí formando uno como guía y el otro va a tejer sobre él con nudo festón. Hacemos el mismo procedimiento con el segundo hilo y con el último hilo. Bien, aquí tenemos tres hilos que es la mitad del lado izquierdo y los otros tres hilos. Tomamos el primero que sería la guía y vamos a tejer sobre él como hicimos en el lado izquierdo, otro nudo festón. Recordemos que los nudos se encuentran en la cajita de descripción para aquellos que se están iniciando y que cualquier inquietud que les surja pueden dejarme su comentario que con mucho gusto en cuanto pueda yo les respondo y les aclaro su incógnita. Muy bien, aquí ya tenemos entonces nuestros primeros hilos tejidos, vamos a colocar sobre estos dos que están aquí a los extremos, vamos a llevar sobre ellos nuestros dos hilos siguientes de igual manera como lo hicimos en la primera parte con nudo de alondra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo, vamos a ubicar nuestra mitad para que quede simétrico nuestro proyecto. Aquí tenemos nuestro centro, vamos a tomar los cuatro hilos centrales, los vamos a tener aquí preparados, vamos a tomar de aquellos, los dos primeros, vamos a hacer un cruce por ambos y hacemos un nudo festón tomando uno como guía y el otro que es el que teje vamos a hacer el mismo movimiento con el hilo que le sigue en nuestra primera guía voy a cambiar de mano la guía y con el hilo que acabo de tejer que es este voy a devolverme dándole una pequeña presión a la guía hacia el centro para que vaya formando como una especie de rombo tomo la otra guía del lado derecho recordemos que habíamos ubicado a la mitad y el hilo que sigue que es este hacemos un nudo festón presionando hacia afuera cambiamos los hilos de mano la guía la tomo con la mano izquierda y el hilo con el que venía tejiendo en mi mano derecha hago el mismo movimiento haciendo una pequeña presión con la guía hacia el centro para cerrar nuestra figura aquí nos encontramos nuevamente con las dos guías al centro cruzo y con sobre ella hago un nudo festón aquí tenemos nuestra primera figura vamos a mirar un poco más lento a la cámara la figura que hemos realizado esta que tenemos aquí bien vamos a hacer entonces nuestra segunda parte con los cuatro hilos que teníamos al centro aquí tenemos ubicados dos los dos primeros vamos a tomar este segundo que está aquí y esos dos bien de los dos vamos a tomar el primero más cercano el que está más alto lo voy a tomar como guía mi mano derecha y sobre él voy a hacer nudo festón y sobre la misma guía voy a llevar el segundo hilo con nudo festón cruzo la mano en la guía con mi mano izquierda y el hilo que acabo de tejer lo voy a llevar con una pequeña presión hacia el lado izquierdo dándole un pequeño giro para hacer la misma figura que acabamos de hacer en la parte superior nudo festón bien dejamos estos dos hilos que acabamos de tejer acá y voy a tomar el primero de la parte alta como veamos bien se le vendría haciendo el uno dos el tercero este que está aquí donde hicimos la guía al centro con los cuatro hilos tenemos entonces la guía con nuestra mano izquierda y con el hilo que le sigue vamos a tejer en dirección hacia el lado izquierdo con nudo festón muy bien tenemos aquí nuestro nudo festón cambio la guía a mi mano derecha y el hilo que estaba tejiendo lo paso por debajo de mi mano izquierda hago nudo festón recordemos llevar la guía con un poco de presión formando la figura que hicimos arriba con una pequeña curva verdad cruzamos nuevamente y hacemos nudo festón bien esta misma figura la vamos a hacer del lado derecho recordemos que esta es la mitad me hacemos 5 hilos 2 3 4 y 5 vamos a dar esos 5 hilos allá vamos a tomar los 5 hilos del lado derecho tenemos estos 2 y estos 2 vamos a hacer la misma figura que acabamos de hacer en forma de espejo este que es el que está más arriba si lo tomo como guía a mi mano izquierda y el que sigue hacia el lado izquierdo que es este va a tejer sobre el que acabo de tomar mi mano izquierda con nudo festón muy bien luego tomo el primero hacia el lado izquierdo cambio la guía a mi mano derecha y le doy el movimiento un pequeño giro paso el hilo por debajo y hago nudo festón nuevamente dejo estos 2 un momento tomo los 2 que siguen este primero que está aquí arriba viene siendo mi guía tejo el otro con nudo festón paso por debajo la guía la cambio mi mano derecha y este que acaba de tejer hace nudo festón recordemos hacer presión con nuestra guía hacia el centro para que se encuentren estos 2 nuevamente aquí se crucen y cerremos con nudo festón vamos a mirar las figuras como han quedado un poco más cerca elegimos nuestros dos hilos que se encuentran al centro y sobre ellos vamos a llevar los llevamos bien hasta la parte superior vamos a tomar los dos hilos que salen de la piedra vamos un poco de presión desde acá mejor y vamos a llevarlos hacia afuera tomamos el hilo central del lado derecho lo vamos a dirigir hacia la parte exterior haciendo sobre el nudo festón para hacer la curva en esta misma guía la tomo con mi mano izquierda y sobre él voy a tejer el hilo que acabo de hacer el nudo festón pero hacia afuera 1 y 2 cambio nuevamente por debajo del hilo que acabo de tejer nuevamente nudo festón cambio nuevamente y 1 y 2 esta es la guía vamos a colocar nuestro alfiler aquí para apoyarnos para darle la curva sobre la misma guía voy a tejer en orden los hilos como venían nuevamente nudo festón voy dirigiéndome hacia el centro nuevamente hasta encontrarme con el otro hilo bien vamos a hacer el mismo procedimiento de la izquierda nuevamente la guía cambia mi mano derecha el hilo por debajo 1 y 2 paso por debajo la guía mi mano izquierda nuevamente nudo festón hacia el centro vuelvo a cambiar nudo festón hacia la parte exterior apoyamos nuestro alfiler aquí y voy al centro y 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 nosotros van tejiendo en un restante, notemos que hay una pequeña curva con la guía vamos a dar esa misma curva para darle ese mismo toque tejo la guía que estaba en la parte superior, lo voy orientando hacia acá nuevamente tomo este como guía al centro lo llevo al centro también este hilo voy tejiendo nuevamente con un nudo festón tomamos el primero del lado izquierdo con mi mano derecha hacia el centro y tejo también con nudo festón los hilos siguientes encontramos con las dos guías, cruzo uno como guía y el otro teje sobre ella con nudo festón vamos a hacer otro pequeño giro, otro pequeño bucle, vamos a llevar esa guía que acabamos de tejer hacia afuera con el último recordemos, nos llevamos por debajo, tomo la guía con la mano derecha, tejemos nudo festón hacia afuera, cruzamos nuevamente, que el hilo es el otro pasa al centro, hace nudo festón hacia adentro, vuelvo a cruzar, nudo festón hacia la parte de afuera me apoyo en la curva, giro y lo llevo hacia el centro, presionamos bien para formar el bucle bien, aquí he hecho un bucle, vamos a ver como se hace en el lado derecho tomemos en cuenta que esta es la mitad, aquí están los cinco hilos, aquí tenemos los otros cinco tomo el primero y voy hacia afuera la guía la paso a mi mano izquierda, tomo el hilo con que venía tejiendo la guía la paso a mi mano izquierda, tomo el hilo con que venía tejiendo y hago nudo festón hacia afuera, cruzo nuevamente los hilos, tomo la guía con mi mano derecha con el mismo hilo, hago nudo festón hacia el centro, cruzo nuevamente la guía a mi mano izquierda y hacia afuera, es la forma para la curva, pongo mi alfiler aquí, hago presión y tomo el hilo siguiente sobre la guía con la que vengo tejiendo desde el inicio hago presión hacia arriba, tomo el segundo hilo y sobre la misma guía hago la lazada y tomo el último hilo de los cinco que me quedan del lado derecho muy bien, aquí nos encontramos con las dos guías hago un cruzo entre ellas, una como guía y la otra teje sobre así muy bien, vamos a dejar un hilo en cada lado y voy a tomar como guía el segundo que se encuentra inmediatamente, voy a hacer una lazada formando nudo festón con los hilos siguientes hasta llegar al centro, o sea que en este momento solamente voy a tejer cuatro hilos muy bien, voy a tejer la primera guía, recordemos que no todos los hilos porque hemos dejado el primero me encuentro con las dos guías al centro, cruzo y hago un nudo festón voy a tomar mis dos hilos que se encuentran al centro y luego los dos que se encuentran después de él voy a hacer nudo plano sobre ellos cuantas veces deseemos dependiendo del cordón, si lo queremos hacer en este caso yo lo voy a hacer con un hilo doble pero bien ustedes lo pueden hacer con más hilos entonces dependiendo del calibre del cordón así mismo tendremos que hacer en los planos dependiendo de verificando nuevamente que nos vaya quedando conforme a nuestra necesidad ya esto es a gusto de ustedes bien, también quiero comentarles que este diseño es uno de los miles que ustedes mismos pueden generar si tienen algunas ideas que podemos compartir pueden enviarme sus fotografías al facebook y allí las compartimos con los demás si tienen alguna sugerencia por favor también pueden dejarme en la cajita de descripción sus comentarios he realizado seis nudos planos para realizar el ojal ahora con la ayuda de nuestra aguja crochet nos acercamos a la parte del cuello del collar pasamos por aquí los dos extremos de las cuerdas de los hilos que hemos venido tejiendo lo hemos pasado los llevamos hacia la parte posterior hacemos un nudo doble sencillo de los básicos ahora solamente nos queda cortar y quemar ahora solamente nos queda cortar y quemar vamos a irte a la mitad ahora vamos a terminar tenemos entonces aquí nuestro hilo el mas largo que nos quedó vamos a dolarlo a la mitad y en la parte donde se encuentra el bucle y en la parte donde se encuentra el bucle vamos a hacer un doble nudo algo muy sencillo lo podemos decorar igual colocándole una valor en la punta pero acá solamente vamos a hacer un nudo vamos a llevarlo a nuestro sujetador de la tabla y vamos a la trenza de dos cabos recordemos cómo se hace tomamos un hilo en cada mano el hilo que tengo en mi mano derecha lo voy a rotar con mi pulgar y como índice hacia adentro lo roto lo paso por debajo a mi mano izquierda y tomó el otro hilo de mi mano derecha nuevamente el hilo que tengo en mi mano derecha lo roto con pulgar e índice y lo paso a mi mano izquierda vamos a hacerlo un poco más rápido roto por debajo roto y vamos a hacer el trenzado a lo largo de nuestro hilo para dar el cordón a nuestro colgante aquí ya está acabando vamos entonces a tomar en cuenta el largo del perímetro deseado tomamos en cuenta el largo del collar o lo podemos tomar en cuenta también si tenemos cómo medir el contorno de la cabeza aquí hay al final entonces simplemente vamos a repetir el procedimiento que hicimos al inicio un nudo con doble giro uno y dos como una especie de nudo franciscano ahí está perfecto muy bien ahora simplemente es cortar y quemar recordemos que siempre se quema con la parte azul de la llama vamos entonces a pasar el cordón y ya tenemos el casi listo con un trozo de el mismo hilo vamos a cruzar aquí entonces nuestros extremos del cordón y vamos a realizar dos nodos planos para aquellos que no conocen el modo plano sencillamente nos dirigimos aquí damos un clic aquí y vamos al tutorial del nodo plano ajustamos un poco para que quede un poco tenso el paso de los cordones hacemos el primer nodo plano vamos por el segundo y hemos concluido entonces nuestro collar vamos a cortar y a quemar entonces en esta parte estamos con precaución digamos estos excesos aquí muy bien ha quedado entonces terminado nuestro colgante solamente nos falta darle un poquito estuche y listo espero que les haya agradado recuerden compartir en las redes sociales y estaremos entonces viéndonos de nuevo en nuestro próximo tutorial un fuerte beso que estén muy bien y tengan una excelente semana chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video.